Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo La presa El Zapotillo es el proyecto más caro de agua de la historia de la ciudad de Guadalajara No tiene que ver solamente la enorme inversión que está allí enterrada Se estima conservadoramente en 20 mil millones de pesos a lo largo de 17 años Si consideramos estudios y proyectos y referidos solamente a la cortina con sus diversas adaptaciones El mantenimiento de esta y el pago de compensaciones por la cancelación de la concesión original Pero podría ser mucho más dinero También tiene que ver con el volumen de agua disponible No existe probablemente en el mundo un embalse artificial que haya costado tanto para la escasa agua que puede almacenar Apenas alrededor de 46 millones de metros cúbicos De los que podría entregar a la ciudad En el mejor de los casos 40 millones Pero que en cálculos técnicos más conservadores se limitan a la mitad Por el asolve y por la altura de la obra de toma La Comisión Nacional del Agua difunde que se espera entregar desde ese embalse Alrededor de 2 metros cúbicos de gasto firme Es decir, el mínimo de agua Pero muchos técnicos no encuentran sentido a la cifra comprometida Dado que la presa Calderón o Elias González Chávez de Acatic Que tiene casi el doble de la capacidad de almacenamiento 80 millones de metros cúbicos Solo ha entregado gasto firme de medio metro cúbico durante 32 años Que ha estado en servicio Es verdad que la cuenca propia del río Calderón es mucho más pequeña Y en un episodio de sequía puede colapsar Como ya ocurrió en el ciclo 2020-2021 Eso se descarta en el caso del Zapotillo Porque se alimenta de parte de la cuenca alta y media del río Verde Cuya superficie total es de 20.650 kilómetros cuadrados De los que cerca de la mitad tributan hacia el Zapotillo De este modo, no es escabellado señalar que el Zapotillo Aunque con escaso almacenamiento En años de abundancia será una derivadora Que dejará llenos los embalses del Salto y Calderón El acueducto, el Zapotillo, el Salto Tiene una extensión de 21 kilómetros Y la capacidad de conducir 2 metros cúbicos por segundo De agua Cuenta con una planta de bombeo y una subestación eléctrica O sea, tiene las características necesarias para hacerlo Si funcionara óptimamente, 2 metros cúbicos por segundo Significan 172.800 metros cúbicos al día Y 63.072.000 metros cúbicos al año La expectativa de apenas medio metro cúbico por segundo Reduce dramáticamente ese volumen anual A 15.8 millones de metros cúbicos Para que usted se dé una idea El lago de Chapala entrega hasta 240 millones de metros cúbicos Anuales a la ciudad 15 veces más El primer volumen es el agua que consume la ciudad En unos 72 días La quinta parte del año El segundo, apenas en 18 días 5% de todos los días del año Es verdad que el modo en que quedó reducida la presa Significó un triunfo para el movimiento de preservación de los poblados de Temacapulín Acacico y Palmarejo Que negociaron exitosamente Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador El replanteamiento del proyecto La Secretaría de Gobernación había partido de la propuesta De dejar el embalse en 60 metros de elevación 20 metros abajo de la cortina construida Que anegaba a los pueblos Y con más de 100 millones de metros cúbicos Que le daban a Guadalajara el agua necesaria Para al menos 150 días al volumen actual Pero los vecinos y sus asesores Se negaron al mínimo riesgo E impusieron la elevación en 40 metros La escasa disposición de agua en el embalse Y la persistencia del decreto de distribución De las aguas del verde A favor de las áreas metropolitanas De Guadalajara y León Mantiene vivos los intereses que buscan extraer Más agua de la cuenca En perjuicio de sus habitantes Sostiene el presidente del Consejo Regional Para el Desarrollo Sustentable Con redes Juan Guillermo Márquez Gutiérrez Con quien hemos visitado La Cortina del Zapotillo Ingeniero Pues aquí en la Cortina del Zapotillo Le quiero preguntar Hubo muchos escenarios Planteados para la solución Al tema de las inundaciones De los tres pueblos Diferentes niveles De altura del vaso De acuerdo a lo cual Se iba a tomar una decisión técnica Para ajustar la cortina A esos objetivos Queda la impresión De que 40 metros Como viene quedando Pues es un volumen Muy bajo Para el proyecto original Que por lo menos 80 metros Era 10 veces más Pero se generaron incluso propuestas De parte del gobierno federal Intermedias Que sonaban interesantes ¿Qué fue lo que pasó En estas negociaciones? Bueno Había la pretensión De parte del gobierno del estado De Guanajuato y de Jalisco Que la cortina Se debería de construir A 105 O no se siguiera Construyendo el proyecto Entonces Pues eso motiva Que el gobierno federal Busque opciones El tema De la propuesta Que se hizo En su momento De 60 metros Pues vino Por ahí De 2011 2012 Con base En unos estudios Que tenía El ingeniero José Manuel Larreguín Que era un ingeniero Que estuvo trabajando Mucho en la cuenca Que la conocía muy bien Y que en su momento Fueron estudios Hechos para el proyecto La sur de Calderón Entonces Tomando eso Como base El conocimiento De la región Pues consideramos Que eso era Un escenario Viable O factible Entonces Bueno Eso ya se venía manejando Después con la formación Del observatorio Lo adopta también Como razonable El tema Se habían hecho Publicaciones en medios Haciendo la propuesta De hecho Para la primera visita Del presidente Se publica Una propuesta En ese sentido Les gusta De entrada ¿Verdad? Luego viene El trabajo Con las comunidades Con el tema De cómo hacerlo Esto posible Qué garantizaría O no La seguridad De las comunidades Si con puertas No con puertas Entonces bueno Fue avanzando El tema De hacer un vertedor Natural Digamos No mecanizado Como es ahora Lo que se construyeron Las ventanas Hubo en su momento Una propuesta Para hacer Vertedores laterales Que eran posibles Pero No se aceptó Esa propuesta Porque Consideraban Que se Desestabilizarían Los taludes De la cortina Siendo que No era un riesgo Mayor puesto Que la propuesta Para el llenado Sería 60 metros Y vertería Naturalmente Entonces No habría riesgo Ni excesivo Para comunidades Pero también Encontramos Un detalle Que no Contaban Al menos Los habitantes De las comunidades Con información Precisa De Conagua Y cuando Solicitamos A la propia Conagua Que si Tenía las Curvas de nivel O de qué Estábamos hablando En cuanto a los riesgos Con un llenado 60 metros Dijeron que No los tenían Que no los Encontraban Entonces Bueno Como parte Del apoyo A las comunidades Desde la región Se hicieron Trabajos topográficos En donde Se estudiaron Varios escenarios Y encontramos Que dentro De esos escenarios Uno Óptimo Hubiera sido 50 metros Que eso Acercaba A los 100 millones De metros cúbicos De almacenamiento Que sería superior A las expectativas De llevar Agua Guadalajara Con la cortina 105 La superaba Y Otro escenario 55 por ejemplo En donde Se acercaba Un poco A las comunidades Afectaba Si acaso Un par de ruinas O tres De casas Que ya habían vendido En Palmarejo Y A 60 Pues si Comprometía un poco Porque estaba Cerca Los caseríos En Acacico El templo De Flamacordis No tenía Problemas Si alcanzaba Unas cinco O seis Ruinas De casas En Palmarejo Para afectar Pero ese escenario Ofrecía El de 60 metros Según el hidrograma De la propia Conagua Alrededor de 146 millones De metros cúbicos No perdamos de vista Que el mejor escenario Para Guadalajara Que era difícil De alcanzar Era 93 94 millones De metros cúbicos Después Después de abastecer A León Y la zona De los altos Entonces Como La capacidad De la cuenca No daba Para ese escenario De los 105 Era muy difícil Que el área Metropolitana Tuviera Ese Abasto Entonces En el caso De los Municipios Salteños Ya se ve manejado Desde hace mucho tiempo Por diferentes vías Y diferentes especialistas Que era absurdo Bombear de regreso El agua A las comunidades Si la pueden tomar Aguas arriba De sus cabeceras Municipales Entonces Que quedaba Como posibilidad Viable Para aprovechar Esa cortina Que no se Quería derruir Pues era El área Metropolitana De Guadalajara En un escenario Así ¿Verdad? Después Pues bueno Entran A trabajar Otros grupos De especialistas Con las comunidades Rechazan el ofrecimiento En su momento Que hicimos De poder ajustar Optimizando Lo más posible Esa inversión Para que el área Metropolitana Tuviera Un volumen Más aceptable Superando La Oferta De los 105 Que se tenían Entonces Bueno No hubo No hubo avance En ese sentido El gobierno federal Decide Atender más Las peticiones De las comunidades Y toma la decisión De que bueno Sea en 40 metros El llenado Con las limitantes Pues que conocemos De un volumen útil Aprovechable De 40 millones De metros cúbicos Aunque El hidrograma Marcaría unos 46 Que se podría tener Pero No todo es aprovechable Y hay que tomar en cuenta El asolve Que se va a tener Con un embalse Tan pequeño Entonces Cambia drásticamente Y eso Genera Todavía Una esperanza Por un lado Hemos tenido Versiones Pues nos han dicho Algunos actores Que se sintieron Afectados Por el cambio Del proyecto Que no les preocupa Las ventanas Que se perforaron Puesto que eso Se puede tapar Y continuar el proyecto Porque el resto De la estructura La estabilización De taludes Todo corresponde A un proyecto 105 O el de los propios 80 ¿Verdad? Entonces Deja latente Esa posibilidad De alguna manera Difícil, sí Pero bueno Ellos dicen Que esperarán Nuevos momentos Favorables Para ellos O la otra Es Ha habido propuestas De que se construya Una presa En Acatik Para abastecer El área metropolitana Y otra Que pudiera ser Reavivar El proyecto Del purgatorio ¿Verdad? Entonces Se sigue desconociendo O se resisten A aceptar La capacidad Limitada De la cuenca Y como el decreto Finalmente Que redistribuiría Los volúmenes Como lo anunció El presidente No se llevó a cabo En su administración Entonces ¿Qué encontramos ahora? Pues una resistencia De parte de Jalisco Obviamente Para llevar más agua A Guadalajara En algún momento Aunque no lo han expuesto Abiertamente Pues porque estábamos En épocas electorales De festejo De inaugurar Que ahora se llevaba Más agua Después de 40 años A Guadalajara Entonces No quiere decir Que esas posibilidades Estén agotadas Pues de parte de ellos Entonces Aquí lo que corresponde Es que se emita Un nuevo decreto Por las condiciones En las que se encuentra La cuenca El proyecto Las decisiones Y también Seguir abasteciendo Los volúmenes Vía represas Para un crecimiento urbano No le favorece Tampoco Al área metropolitana Porque se deja De voltear En el tema De reuso Del agua De la supresión De fugas Del cuidado De la primavera Como una fuente De recarga natural Respetar Las áreas De recarga En fin El manejo De las cuencas Del área metropolitana Con un criterio Integral Y de sustentabilidad Entonces Si se sigue Abasteciendo Esa demanda Se continúa Con el modelo De gestión De oferta Hay una demanda Entonces hay que ofertar Lo que están pidiendo Claro Me da la impresión Que la solución Que se había propuesto Intermedia Entre los 80 Y los 40 Era viable Porque quizás Hubiera quitado A un actor Que va a pesar mucho En el futuro Del agua de los altos Que va a seguir siendo Guadalajara Por lo menos Como pretexto Dicen No es suficiente El agua Nomás trajimos 40 millones De metros cúbicos Entonces Van a presionar Para que esos otros Proyectos de infraestructura Puedan hacerse Si se hacía una presa Que le diera a la ciudad 90, 100 millones Se podía contar Que con eso Y con una gestión Del agua Sensata En el área metropolitana Guadalajara No tenía ya más necesidad De presionar Por esta agua Y a ustedes Les aligeraba Un poquito El costo O el peso Político De que esté En otros intereses De fuera Tratando de llevarse Su agua Sí Y obviamente Ya no serán Las mismas condiciones Pues Tendrá resistencias Mucho mayores De lo que tuvo En su momento Este proyecto Pero Es obvio Que siguen Con esa mentalidad Para grandes males Grandes remedios Entonces Ok Hay una necesidad De un gran volumen Porque eso les gusta Hablar de llaves grandotas Que se controlan Muy fácilmente Se concesionan Se controlan Se aprovecha Del recurso De manera Con una visión Mercantilista El activista Socioambiental Señala Que el conflicto Por el agua No ha terminado Porque los intereses Están vivos Por eso Empujan La necesidad De un nuevo Decreto presidencial De distribución De aguas superficiales Que sustituya Al que emitió El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León En 1995 Que mantiene Su vigencia legal Yo creo que aquí Se tiene que Migrar ya Al modelo De gestión Integral del agua Pero Como fueron En el marco De lo que fueron Los acuerdos De la asamblea Mundial del agua Del año pasado En Naciones Unidas En el sentido De que La gestión del agua Se debe considerar En primer término Como un bien común Y el ciclo del agua Se debe gestionar Como un bien común Y que El tema De agua Para producir alimentos Es el Motor De desarrollo Regional Y urbano Y económico Entonces No se puede estar peleando Con la despensa De la gente Para producir alimentos Se requiere agua Entonces Yo creo que Ahí se pueden aplicar Varias Estrategias Y una de ellas Es Atender De manera Como corresponde El tema De la primavera El bosque De la primavera En donde se pueden hacer Infiltración Inducida de agua Muy fácil Hay casos Incluso en la región De los altos En donde Hay colonias Que se abastecen De la recarga De agua Del acuífero Y del pozo Que los alimenta Entonces son muy exitosos Son muy económicos Comparado con las grandes obras Y son perfectamente aplicables Para el área metropolitana De Guadalajara El área metropolitana De Guadalajara Tiene muchas salidas Muchas opciones Que se resisten Por lo que comentamos Que se implementen Porque entonces Si está pulverizado Si son varias soluciones En conjunto No hay una llave sota Que concesionar Y controlar Déjenme irme un poquito Para atrás otra vez Habla de que Se empujó Se trató de sacar adelante El nuevo El nuevo modelo De distribución Un nuevo decreto Equivalente Al que emitió En su momento El presidente Zedillo En los 90 Que le daba una parte Del agua de la cuenca A León Y otra a Jalisco Ustedes estaban empujando Un nuevo decreto En el cual León ya no tenía Este derecho Sobre la cuenca De Los Altos Y Jalisco Las tenía Pero distribuido De otro modo Encontraron resistencias Evidentemente Porque digo Tuvieron tiempo suficiente Uno pensaría Tuvieron tiempo suficiente Para generar un nuevo Si porque Incluso nosotros Propusimos Al inicio De que comenzaron Todos estos trabajos Que se requerían Dos decretos Uno Que determinaba Con claridad La operación Y funcionamiento De la presa Y la protección A las comunidades Para mantenerlas Fuera del riesgo De inundación Y desplazamiento Como estaban Y otro decreto Para la redistribución De volúmenes De agua Incluso Propias autoridades De la Conagua Y Hace un par de meses El propio gobierno Del estado Nos comentaron Que ya León No era un problema Como igual Salió algunas notas Por ahí O sea Ellos ya tienen Visualizadas Las soluciones internas Dentro de su estado Con Combinar varias acciones Entonces ¿Qué quedó Digamos Como pendiente O resistencia? Pues es muy probable Porque Las acciones O los sucesos Así lo demuestran La resistencia Fue de parte de Jalisco Para ese cambio De un nuevo decreto El año pasado En marzo Tuve una plática En el Palacio Nacional Con el presidente De la república Y él se comprometió Formalmente Que no terminaría Su periodo Sin que se emitiera Ese nuevo decreto Que él decía Estar de acuerdo Porque Aquí tenemos Dos situaciones El derecho humano Al agua Pero el derecho humano A la alimentación Que no se puede llevar a cabo Sin el agua Para producir alimentos Entonces Parece que eso Le quedó muy claro Desde la reunión Que tuvimos en Palacio En 2019 Que cambió totalmente El giro De la solución Del proyecto Pero faltaba aterrizarlo ¿Verdad? Entonces Se hizo una propuesta Que era muy vanguardista De alguna manera Incluso Naciones Unidas Ofrecía Que si el decreto Salía en esos términos Lo tomaría como un ejemplo A nivel mundial De un decreto Vinculado A una gestión De cuenca ¿Verdad? En donde habría Compromisos mutuos Un nivel de protección Para las zonas Que producen alimentos Con la garantía De abasto Para las zonas urbanas Y un manejo Sostenible De la cuenca Entonces Que es un modelo Pues O sea El decreto Incluiría El modelo Sería parte Del decreto Sí En la propuesta Que se ha venido Haciendo Es No solo Que haya ese decreto Y reserve O redistribuya Volúmenes Sino Que comprometa A todas las partes Que dependemos De la cuenca O que habitamos La cuenca A poner de nuestra Parte también Que esa cuenca Sea sostenible Que se mejoren Procesos Que se mejoren Los usos Que se realizan Del agua En los diferentes municipios La gran mayoría Tiene fugas En el caso Del área metropolitana Pues se incrementaron Con la puesta En marcha Del acuaférico Porque Teníamos redes De diferente Tiempo Con diferente Vida útil Y al aumentar De manera uniforme La presión Pues ahí están Y donde se ve reflejado Por los socavones Que se producen Y seguirán produciendo Por esa situación Entonces Yo creo que Aquí Lo fundamental Es migrar De ese modelo De gestión de oferta A un modelo De gestión integral Con El cuidado De las cuencas Que hay que decirlo Los altos Por su importancia Agropecuaria Lo que genera De proteína De origen animal Por ejemplo Sin lo cual México no podría estar Es vital Que aprenda A manejar mejor Sus recursos Porque es una zona También con recursos Escasos Esto es muy importante Claro Incluso Conocemos Casos De empresas Que están Teniendo Unas mejoras Considerables En sus procesos Hay quienes Han Cerrado el circuito Digamos Reutilizan el agua La tratan Y la vuelven A reutilizar Digamos que hicieron De la necesidad Virtud Sí Entonces Creo que hay cosas Que se pueden compartir Como experiencias A nivel nacional A nivel de cuencas Y si se adopta Finalmente Un modelo De gestión Integrada De las cuencas Pues se convierten En planes de desarrollo En automático Porque son multidisciplinarios Y son multiniveles De gobierno También Que tienen que participar Entonces En automático Se van acomodando Las piezas Para entrar En esquemas Más amigables Con el ambiente Y de mayor Sostenibilidad En el tema De agua Supongo que Por todas Estas condiciones Que me dice Es tan importante El decreto Y por eso Eso explica La resistencia También Porque Prácticamente Cancelaría Un modo De manejar Las cuencas Que ha sido clásico En la historia De México Sí Porque todavía Se sigue arrastrando Mucho Con técnicos De cierta edad Que se formaron Bajo ese modelo De gestión de oferta Entonces Y con gobiernos Autoritarios Pues era nada más Aquí necesitamos agua Se construye una presa Se desplazan poblaciones Y se inunda Lo que se deba inundar Entonces Ese escenario Ha cambiado algo Aunque habrá que verlo Ya con los ajustes Las reformas legales Que se estén dando Y todo Se puede tener Un riesgo De una regresión importante Hay mensajes Que habrá que ver Si se cumplen En el sentido De la atención Al medio ambiente Que será una de las prioridades De la presente administración Pero para eso Se tiene que tener acciones O emprender acciones Que lleven A esos resultados Porque los simples deseos Ya lo hemos visto No nos ha llevado A nada más Que empeorar Las situaciones Exacto Muy bien ingeniero Pues básicamente Concluir Que el agua Que aquí está viendo Pues la audiencia De territorio reportaje Es posiblemente El agua más cara Que se haya Generado para Guadalajara En toda su historia Porque considerando El enorme El volumen De inversión Que tiene esta cortina En la que estamos Que rondará 22 mil 24 mil millones De pesos Siendo conservadores Y estamos Y si estamos Hablando que son 40 millones De metros cúbicos Pues entonces Por metro cúbico Es agua carísima ¿No? Sí, totalmente Lo cual habla De una pésima gestión De un proyecto Por parte del gobierno El no haber sabido Conciliar intereses El no haber escuchado O sea, le costó muchísimo Al gobierno Y nos costó entonces Muchísimos a los mexicanos Sí, porque Vamos, se pretendió Dar una solución salomónica Que está lejos De desearlo en sí Lo único que tiene favorable Esta solución Es la dependencia Que tenga El pequeño embalse Del flujo Del agua del río verde Y si lo operan bien Y mantienen llenas Las otras dos presas Mientras mantiene Un flujo el río verde Puede multiplicarse Digamos Esa capacidad Se puede pensar En alrededor de Doscientos millones De metros cúbicos Disponibles O sea, que funcione Como una derivadora Que esté ahí Llenando las presas De arriba Sí Pero va a depender De lo que diga La naturaleza también Ah, claro Y va a depender De los intereses Porque si los que Controlan esas llaves Tienen intereses Distintos a esto Bueno, pues Tan sencillo es que Los cierran Y las vacían O generan crisis Y vamos Artificiales Por decirlo Entonces Yo creo que Aquí Las instituciones La ciudadanía Debemos involucrarnos más Y migrar A esto No, bueno pues Pero para lograrlo Eso se necesita Que la transparencia Sea mayor que nunca ¿No? Porque quizás Es una de las grandes Enseñanzas del fracaso Del megaproyecto El zapotillo Que esto no es El megaproyecto El zapotillo Pero el fracaso De ese megaproyecto Deriva en buena medida Porque fue muy poco Transparente Sí Y yo creo que Lo que nos puede convocar Además de la necesidad Pues de la falta de agua En el caso de las ciudades De el problema De la producción de alimentos Por la falta de acceso Al agua En la región Es que vayamos teniendo Denominadores comunes Por ejemplo Desde el principio De este siglo Se acuñó un término El nexo Agua, energía, alimentos Que es el Como decíamos El motor de desarrollo Urbano Y regional Y económico Entonces ¿Qué debemos Mantener? Pues es Esa visión Pues compartida De que todos Tenemos una codependencia De los demás Y que el campo No es el enemigo A vencer Porque es La superficie Donde se precipita El agua Y se puede juntar En embalses O infiltrar En acuíferos Yo creo que esto Debe cambiar Drásticamente Pero no va a cambiar Si no existe La presión necesaria Tanto de instituciones Académicas Del sector científico De los sectores sociales De los sectores productivos Porque nunca se ha pedido Afectar Por ejemplo El sector inmobiliario Es nada más Tiene que actualizarse Y mejorar sus prácticas O sea No pueden crecer Al infinito Que además El exceso de oferta Para la ciudad Lleva Una ciudad distópica Guadalajara No va a tener La cantidad de habitantes De la oferta Que se está planteando Para ella De vivienda Guadalajara va a crecer No más de un millón De habitantes Eso ya está Previsto En los escenarios Tendenciales De Conapo Desde hace Desde que empezó El siglo Entonces Estamos haciendo Como un ejercicio También Fútil En el sentido De que no hay Un mercado Tampoco Para que compre Tantas casas Pero además Este modelo Está multiplicando Los puntos De conflicto Por inundaciones Además Es una cuestión De protección civil En general Los costos De ciudad La dispersión Tener que meter Servicios Para menos gente Desde lugares Más alejados Pues hace que la ciudad Se haga más costosa E inviable Así es Una opinión Desde el ámbito Técnico Estrictamente La da El consultor En ingeniería hidráulica Fernando Rueda Lujano Quien participó En el proyecto Original Del zapotillo El experto duda De las cifras Que ha dado A conocerla Con agua Y cree que Guadalajara Está lejos De haber resuelto Su problema Si o sea La presa Se supone Que está Y de hecho Pues el mismo Gobernador Dijo que era La clave De entregarle Agua a Guadalajara Para 50 años El proyecto Del zapotillo Pero ya Cuando uno ve Cuentas Pues parece Que Que esto Es muy difícil Que se vaya A cumplir Realmente Que podemos Que podemos Esperar De una presa De que Quizá nos pueda Dar 40 millones De metros Cúbicos Y no O sea Lejísimos De lo que Sí En alguna ocasión Antes Te dije Que El proyecto Original Del zapotillo Era para 900 millones De metros Cúbicos Son datos Duros 900 millones De metros Cúbicos A 105 metros Ese es el diseño Original De la cortina Que hizo Que hizo El gobierno Federal A través De la Comisión Ciudad del agua Después Por razones Que todo Mundo Conoce El lugar De 105 Se paró A 80 metros Y 80 metros Tiene capacidad Para 400 millones De metros Cúbicos Son la reducción De más Del 50% De 900 Bajó a 400 Y luego Dijeron Pues no Siempre No Este Vámonos A El lugar De 80 metros Vamos a la mitad Vámonos a 40 metros Y 40 metros Coincide Exactamente Con 40 millones O sea La curva de elevaciones Capacidades áreas Te da Topográficamente Ese volumen Que sería El de 40 millones Para 40 metros Pero Resulta que La obra de toma Que es una Torre Que está Adosada A la cortina Quedó Abajo Digamos De la Del nivel Original De asolves Que tenía Entonces Este Ya no 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 se podía disponer De los 40 millones De metros Cúbicos Entonces La bajaron Y Ahora El lugar De los 40 Tiene 20 millones De metros Cúbicos Es decir 20 millones De metros Cúbicos Para asolves Y 20 millones De capacidades Digamos Útil Para poder Enviar agua O sea Ya hablamos Entonces 900 400 40 20 Esos son los números ¿No? La secuencia 20 millones Es lo que Podríamos disponer ¿Por qué? Porque Abajo De 20 millones Ya no le puedes Sacar agua Por gravedad Claro Podrías instalar Bombas ¿No? Para llevarlas A la A la obra De toma Pero eso Me parece Que es impracticable ¿No? En algunos Estados Se ha hecho Por supuesto En En épocas De crisis Pero Digamos En condiciones Normales Estamos hablando De 20 millones De capacidad Útil Que es lo que Tendríamos Disponible Entonces Termina siendo Una derivadora Simplemente Que lleva Del río Verde A la presa El salto El salto Agua Más o menos Así la puedes Definir Pero bueno Digamos que son Buenos 20 millones O sea No No es tampoco Despreciable De eso a nada Pues también 20 millones Pero Pero en lugar De los 8.6 Métros Por segundo Que Era el rendimiento Hidráulico A 105 Métros A 900 M millones Ahora por supuesto Que va a bajar Drásticamente Si hacemos Una Regla De tres Pues eso te da El 2% De la capacidad Original De diseño 2% De la capacidad Original De diseño Entonces Si multiplicas 8.6 Que es el rendimiento Hidráulico A 105 Por el 2% Pues hay Lo que tú quieras ¿No? Entonces Este Yo creo Que las mejores Condiciones Zapotillo Podrá disponerse De entre 300 A 500 Litros Por segundo Cuando hablamos De 300 A 500 Litros Por segundo Estamos hablando De Lo que llamamos Rendimiento Firme Es decir Lo que pudiéramos Sacarle De manera Continua Para abastecer La demanda Sin deficiencias Claro que Cuando hay agua Pues sácale Todo lo que quieras ¿No? Puedes sacarle Uno o dos Metros cúbicos Por segundo O los Los que quieran ¿No? Este Pero Resulta que no Todo el año Están disponibles El rendimiento Firme Es no No más allá De De los 300 A 500 Litros Por segundo Nosotros Hemos pedido Al gobierno Federal Comisionación Del agua Que nos demuestre Que Que la presa Puede dar Un rendimiento Firme De los Cuanto De cuánto Hablan ellos De Dos Creo que De dos metros Cúbicos Por segundo ¿No? Del rendimiento De la presa Pero Pues eso No es cierto Es decir En términos Prácticos Vamos a A A Disponer De no más allá De 500 Litros Por segundo Ahora Juntar El elemento De Zapotillo Con el Salto Y con Calderón Que de algún modo Ya están unidas Por acueductos ¿Cuánto realmente Le está aportando Esto a Guadalajara Allá? Bueno El Salto Es una presa Que tiene 80 millones De metros Cúbicos 80 millones De metros Cúbicos Cuando Se hicieron Los estudios Hidrológicos Y el rendimiento Del Salto Era de 1.2 Metros Cúbicos O sea 1200 Litros Por segundo Pero de eso Si recuerdas Muy bien Ya existe Un acueducto Que le da Agua Tepatitlán Así es Del cual Se tienen que Disponer De 400 Litros Por segundo Para Tepatitlán Entonces te quedan 800 litros Por segundo Claro que si le puedes Quitar todo el agua Tepatitlán En la manza Guadalajara Entonces estarías Hablando De 1.2 Para Guadalajara Pero eso A la larga No es cierto Es decir Tepatitlán Es una comunidad Que reclama Su desarrollo Y tiene el agua Garantizada Para Para mucho tiempo Entonces A la larga Va a tener que Disponer De esos 400 Litros Por segundo Entonces Para Guadalajara En realidad Vamos a tener 800 litros Por segundo De El salto Más Otros En el mejor De los casos 500 litros Por segundo De Del zapotillo Estamos hablando De Rendimiento Firme Por favor Porque luego A veces La gente Dice Es que eso No es cierto Porque Se pueden sacar Sí Cuando hay agua Cuando hay agua Cuando no hay Pues cero Hasta La vas a tener En ceros Pero en promedio Digamos Sin deficiencias Eso es lo que Te tiene que dar 800 Más 500 Estamos hablando De 1300 Más 500 Más 500 Que son reales Adicionales Para Guadalajara ¿Cuál es la perspectiva En En el Mediano Y en el largo Plazo? Pues Sabemos Que Por Análisis Que Que son los oficiales De la Comisión Hacienda del Agua Los acuíferos De la zona Metropolitana De Guadalajara Que son las aguas Subterráneas De Que Que subyacen A la ciudad Entonces Estos Tienen una Un Sobre Explotación Que va más allá De los 3 metros Cúbicos Por segundo Entonces Ese Esos Mil Que dijimos 800 Más 500 Son 1300 Litos Por segundo No van a Sustituir La Sobre Explotación De Los acuíferos De la zona Metropolitana De Guadalajara Es decir Se seguirán Sobre explotando Entonces Si en efecto Tienes 1300 Litos adicionales En Promedio Pero No superan La Sobre explotación Yo creo que En este momento Guadalajara La zona Metropolitana Debe andar Por los 5 Y medio Millones De Habitantes ¿No es cierto? Si 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 Prácticamente Si Y eso Equivale a que La ciudad Requiera unos 400 millones De metros Cúbicos Si la Calculamos Con 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 Algo Que es más o menos Sensato De darle 200 litros Por habitante Por día Digamos que Esto es algo Que Alguien podrá decir Es que Guadalajara No No es de 200 Es de 300 O de 350 Pues si Pero en la realidad Lo que es más sensato Es pensar en 200 litros Por habitante Por día Y claro que También Muchos Piensan que En lugar de 200 Deberían ser 100 No Si Si es de 100 Pues obviamente El agua te va a durar más 100 litros Por habitante Por día Pero yo Yo pienso que 200 Es una cifra Razonable Entonces Eso Implica 400 millones De metros Cúbicos De demanda Actualmente La zona Metropolitana Le llegan Del orden De los 10 Antes del Zapotillo Del orden De los 10 metros Cúbicos Por segundo 10 metros Cúbicos Por segundo Más 1300 Te dan 11 300 Si los comparamos Contra la demanda De lo que dije 5.5 millones De habitantes A 200 Cúbicos Por segundo Te da 400 millones De metros Cúbicos Eso es Equivalente A 12.6 Estamos Sin considerar La Sobreflotación De los Acuíferos Tablas Más o menos Ahí la llevamos Pero Pues Creo que La demanda De Guadalajara Va para mucho más En el próximo Los próximos Décadas Entonces Guadalajara Es un Polo de desarrollo Muy importante Y estará Creciendo En la zona De Los Tlajomulco Que ya vemos Que Que va Forma parte Del Sistema De abastecimiento Con la nueva Potabilizadora Pues se le estará Entregando agua De Chapala Y Bueno pues Cada vez Las demandas Serán Más altas Así es Esa es más o menos La realidad Lo que yo veo De De lo que De lo que Actuales De la zona Metropolitana ¿Cuál es el futuro? Yo creo que El verde Sigue siendo La mejor opción Que es lo que Me parece que Tenemos que estudiar Analizar Y me parece que El zapotillo Ya no es opción Para Después de las famosas Ventanas que se le hicieron Pues Habrá que estudiar Analizar Otras opciones Aguas abajo Que es donde Llueve más Y donde está La disponibilidad Más alta Es decir ¿El purgatorio quizás? Exacto Ahí En la cuenca media Este Hay Algunas opciones E Inclusive Lo que me Lo que no me cuadra Es porque se abandonó Este El purgatorio ¿No? Sí Porque se había empezado ¿No? Pues está Ahí Yo creo que El gobierno Entre el gobierno federal Y el estatal Se le deben Haber invertido Más de mil quinientos A dos mil millones De pesos Entonces Así como que Tirarlos a la basura Pues no me parece Que sea Lo más razonable ¿No? Ahora Algeniero Lo otro Que sería Tal vez Muchos lo ven como Complementario Otros lo ven como El futuro El agua Que se reutilice Que la ciudad Aprenda a reutilizar El agua Que tengamos Dentro de la ciudad Manera de Captar lo que Consumimos Y potabilizarlo ¿Eso Es más difícil Y costoso Que insistir En el verde ¿O cómo ve esto? No Yo creo que Esa es una opción Buenísima Que habría que analizar De hecho Este Guadalajara Es una Metropolitana Reciben La mayor cantidad De agua De Chapala Y Chapala Es un Un sistema De reutilización Muy importante Por supuesto Que Chapala Es un Un cuerpo De agua Gigantesco Un grande Que permite Que Que Se purifique Se oxigene El agua De manera Importante Y Y eso es un poco Lo que exige La ley De agua nacional Si las nuevas Las nuevas normas Que tenga que pasar Por un cuerpo De agua Entonces ¿Por qué no Pensamos En algún proyecto En el que Toda el agua En lugar de De mandarla Ya tratada El río verde Perdón El río de Santiago Regresemos Al agua De Chapala Me parece Que es algo Importante Y mientras Se resuelve El tema De cuánta agua Llegará Efectivamente A la ciudad El gobierno De Enrique Alfaro Ramírez Decidió Ampliar el territorio Y la población Que será abastecida Por el lago De Chapala A través del CIAPA Con la construcción De la planta Potabilizadora Número 5 El investigador En temas hidráulicos Juan Pablo Macías Quien descubrió La obra Que el ejecutivo Había mantenido En la opacidad Durante meses Señala las consecuencias Que esto trae Para el servicio De agua En la ciudad ¿Qué consiste este proyecto De la nueva planta Potabilizadora Que el CIAPA Construyó Con mucho sigilo Y que fue Dada a conocer Por ti Hace unos Tres meses Si yo no mal recuerdo Que lo dimos a conocer Gracias a tu investigación ¿Qué implicaciones tiene Sobre todo Para la ciudad? Porque estamos hablando De que esa planta Va a potabilizar Agua de Chapala Pues yo fue Un poco fortuito El que lo haya encontrado Porque fue a finales De, bueno Inicios de mayo Que me llamaba la atención Que Pablo Lemus Y Verónica Delgadillo Durante la campaña Hablaban sobre Una planta potabilizadora Número 5 La cual No se había Publicitado Por parte del gobierno Del estado En ningún lado Enrique Alfaro No había hablado Se había hablado De una planta potabilizada La rompedora En Tlajomulco Pero no había Mayores datos Y Incluso En los documentos De De campaña De Pablo Lemus Se habla De poner en marcha Y ampliar Una planta potabilizadora Número 5 Para dotar De agua A medio millón De habitantes De Tlajomulco El Salto Y Juanacatlán Recordemos que Si había un proyecto De una planta potabilizadora Número 5 Durante el gobierno De Emilio González Pero esa planta Estaba ubicada En el Ocotillo En Tonalá Por lo cual No hacía sentido No había Coincidencia El gobierno de Emilio Hablaba de una planta En Tonalá Y ahora hablaban De una planta Para abastecer De agua A Tlajomulco Por distancias No hacía sentido De hecho En el cierre De campaña De Pablo Lemus En El Salto Fue cuando Ya me hizo sentido La zona Donde podría estar Y él hablaba De los límites De Tlajomulco Con El Salto Entonces me Me puse a buscar En el mapa Y Por algo Me hizo Ruido Que hablara De dotar A Tlajomulco Entonces seguí El El rastro Del acueducto Chapala Guadalajara Y fue como En el satélite Ubiqué la La zona Aparte De que no había Documentos Del gobierno Del estado Ni de la Comisión Estatal del Agua Ni de la Secretaría Para la Gestión Integral Del Agua Ni del Ciapa Que hablaran De la ubicación Si hablaban De una planta Potabilizadora Cinco Pero no decían La ubicación Exacta Excepto Un documento Sobre una Licitación Que hablaban De la ubicación En los agaves Y La planta Está justo A un lado Del acueducto Por lo cual Yo Asumí Que Que iban A tomar Agua Proveniente De Chapala Que viene Para la zona Metropolitana De Guadalajara Que ahora La van a Van a darle 2.5 Metros Cúbicos Por segundo A Otros municipios Que no Pertenecían Al Ciapa Hasta La semana Pasada Entonces Sobre todo Tomar en cuenta Que es agua De mejor calidad De la que Viene De la que viene Por el canal El Atequiza Las Pintas Y Que Pues Si van a Tener que Hacer Uso De El canal Para abastecer A las Colonias De la zona Metropolitana De Guadalajara Pues vamos a Seguir recibiendo Agua De Mala calidad Y ¿Cómo van a Compensar Esos Ese Caudal Que le van a Otorgar O le van a Dar al Salto Juanacatlán Itlajomulco ¿Con qué Lo van a Compensar? Porque Zapotillo Pues no sabemos Realmente Si van a Poder Dar los Dos metros Cúbicos Por segundo Que el gobierno Ha Ha dicho Que va Que va a Dar Queda ahí Todavía Una duda Sobre todo Que lo hayan Mantenido Tan secreto Hasta que Pasaron Las elecciones Si claro No Debería Sorprendernos Tanto Porque Recuerdo Que se Firmó Ya Ante Itlajomulco Y Siapa El acuerdo En que Se iba A fusionar Al Siapa Pero Ya Fuera De Lo Administrativo No Se había Planteado Cómo Y Supongo Yo Que iba A generar Tal ruido Que fuera Agua de Chapala Que es La principal Fuente De abastecimiento De la ciudad Que Que prefieron Evitar el ruido Porque consideraron Que eso hubiera Podido incluso Frenar la obra ¿No? Si Claro Se había Dado Hace Años Un acuerdo Para la Incorporación De Itlajomulco Pero no había Pasado De un Simple Acuerdo No había Pasado Al Congreso Del Estado Ni siquiera Creo que En Cabildo De Itlajomulco Se había Hablado De la Incorporación Pero no decían Ni qué Colones Del Salto Y Juanacatlán Si dijeron Los habitantes Que Primeramente Serían Incorporados Pero De Itlajomulco No había Números Todavía Yo creo Que si Si va Por ahí Que Querían Evitar El ruido Sobre todo Pues que esto Es en Detrimento De De Los habitantes De la zona Metropolitana De Guadalajara Que si es un Acto De justicia Para Habitantes De Itlajomulco Sobre todo La zona Que está En la carretera A Chapala Y Y para El Salto Y Juanacatlán Que sufren De De escasez De De agua Pero Bueno Pues no se trata De quitarles A los habitantes De la zona Metropolitana De Guadalajara Que también Tienen Algunas Colonias Desabasto Para darle A otras zonas Es decir Primero Arregla Lo que Lo que Ya tienes Y después Piensas En En Extender Y Darles Es un servicio De calidad A todos Los habitantes Ahora uno No puede Evitar Pensar Que independientemente Del acto De justicia De que hablas Hay Un compromiso Con los intereses Inmobiliarios Que en su momento A Enrique Alfaro Le dieron fuerza En Tlajomulco Y que han impulsado Su carrera Vemos otro tipo De obras Vemos la línea 4 del tren Ligero Evidentemente El apostado fuerte Por Tlajomulco Y Aunque Esto se puede Envolver muy bien En justicia social También Y en uno Cuando se pone A revisar Los derechos Que están adquiridos Para desarrollos Inmobiliarios Nuevos Pues Le hace más sentido Que hay una apuesta De este tipo Y sobre todo Que se hagan Del Que se hagan De la culpa Al ocultar La información Claro Tanto sigilo Tanto secretismo Y sabiendo Bueno Que venía La revisión De la actualización Del PODMED Y la construcción De la línea 4 Que por Los expertos Han criticado Que Corre Por ciertas Zonas Donde no hay Actualmente Habitantes Y que Gente Que conoce Del tema Como Miguel Ángel Rodríguez Advirtió Que bueno Se pretendía Urbanizar Se pretendía Usar Zonas Que actualmente Eran Agrícolas Para hacer Desarrollos Y La ubicación De la planta Potabilizadora 5 Más la línea 4 Su ruta Nos da La clave De lo que Pueden estar Tratando De hacer Que es Urbanizar Más Hacia esa zona Y Y bueno Darles Ponerles Todo en bandeja De plata A los Intereses Inmobiliarios Que claramente Hay No No lo podemos Nadar Esto me da pie Para terminar Esta breve Conversación Tendremos que Resignarnos Entonces A otros 6 años De agua De mala Calidad Porque como Tú también Documentaste Pues está El tema De que Se abaratan Los procesos De potabilización Y el agua Que estamos Recibiendo En las Casas De muchas Zonas Del área Metropolitana Es Justamente Agua De baja Calidad Porque se Quiere ahorrar Dinero No es Cierto El tema De las Tuberías Es un Tema Que nace En las Plantas Potabilizadoras Que están Saneando Que están Tratando Mal las Aguas Pues Si Yo creo Que Mientras La planta Potabilizadora Tema Tema Miravalle No No Tema Una Inversión Mayor En Actualización De sus Procesos De potabilización Que Es la Planta Neurálgica Todavía De la zona Metropolitana De Guadalajara Por ahí Salen Seis Acueductos Mientras No sufra Una Tenga Una Inversión En Actualización Y remodelación Vamos A seguir Hablando Del tema Del agua Sucia En Guadalajara Porque La planta Potabilizadora Cinco Aunque Podemos Suponer Que va a tener Tecnología De punta Para La Potabilización Pues El caudal Va a ser Pequeño Realmente Estamos Hablando De Un caudal De .5 Metros Cúbicos Por Segundo En Un Inicio Y Que Pretenden Aumentarlo A 1.5 O Dos Metros Cúbicos Por Segundo Lo No No Va A Compensar Lo Que Se Potabiliza En La Planta De Miravalle Ni Tampoco En Las Huertas Entonces Yo Creo Que Si Vamos A Seguir Recibiendo Agua Sucia Y Probablemente La Gente De Tlajumulco El Salto Y Juanacetlán Pues Si Van A Recibir Un Agua De Mejor Calidad Que Nosotros Y Estar Enterados De Que Si Es La Agua Y Se Reparte Entre Más Pues Esto Va A Derivar En Momentos De Escasez Sobre Todo En La Época Más Seca Del Año Que Recordemos Se Da Entre Marzo Abril Mayo De Cada Anualidad Si Y Como Lo Ha Mencionado Josué Daniel Sánchez Tapetillo Pues No Tenemos Datos De Que Realmente Zapotillo Va A Poder Durar En Abastecimiento Hasta El Siguiente Temporal Hay Dudas Todavía Porque No Conocemos Factor Evaporación Y Niveles De Asolve De Zapotillo Nos Ha Generado Datos Y No Hay Un Estudio Hidrológico Actualizado Es Una Presa Pequeña Realmente Comparada A Las Otras Dos Que Ya Suministran Agua Para Guadalajara Entonces Si Podríamos Vivir Momentos De Escasez Sobre Todo En Marzo Abril Y Mayo Son Los Meses Con Mayor Evaporación Mayor Consumo De Agua Y Yo Creo Que Que Hay Que Prestarle Mucha Atención A pesar De Que El Temporal Fue Muy Bueno Este Año Mucho Mejor De Lo Que Se Pronosticaba Hay Que No Hay Que Echar Campanas Al Vuelo Y Hay Que Tener Mucho Cuidado Con El Asunto Del Suministro Para Para La Dotación Diaria Que Tiene La Gente Territorio Territorio Reportaje Porque Todos Tenemos Una Historia Que Contar Con El Periodista Agustín Del Castillo Lo Tenerico Tenerico To